Hola, mi nombre es Linda Castañeda, este es el curso del INTEF sobre Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes y en este vídeo te hablaré de cómo afecta la tecnología al currículum, metas y contenidos vistos desde la organización. La verdadera implementación de tecnologías en el contexto escolar implica la reinterpretación del currículum de forma global en la organización. ¿Y eso qué significa? Significa volver a pensar en todos los elementos que conforman la experiencia de enseñanza y aprendizaje en la escuela desde la óptica del momento social y tecnológico que vivimos. En sentido general, significa pensar en un currículum más integrador, pensar en cómo en aquello que decimos en el currículum, en nuestra escuela, en nuestro proyecto de centro, se llame como se llame en cada ley, responde a una visión transdisciplinar e interdisciplinar del currículum, donde las experiencias de aprendizaje y de evaluación estén centradas en las necesidades y posibilidades del alumnado y además saquen provecho de la realidad multimodal que vivimos haciendo aproximaciones diversas a los contenidos. Entender el currículum de esta forma implica flexibilizar los parámetros básicos de la organización escolar, los espacios, los tiempos y los calendarios, que deberíamos dejarnos cierto margen para poder incluir actividades y fusionar esfuerzos entre distintas asignaturas, temas y competencias a desarrollar. Además, aunque no sea una posibilidad completamente bien resuelta desde nuestro sistema educativo, no deberíamos descartar la posibilidad de ofrecer alternativas completamente online que permitan el acceso flexible a la enseñanza básica y obligatoria a determinados colectivos con necesidades educativas concretas. Pensar en un currículum recreado por la tecnología implica pensar en experiencias de aprendizaje y enseñanza que saquen provecho de una enseñanza expandida que puede hacer experiencias de aprendizaje mucho más auténticas, una enseñanza en la que los contextos se amplíen y los participantes, profesores y alumnos se sientan más comprometidos precisamente por la autenticidad de esas experiencias. Cuando pensamos en un currículum rediseñado para los tiempos tecnológicos que corren, debemos pensar definitivamente en un alumno digitalmente competente. Eso quiere decir un alumno que sea capaz de enfrentarse al mundo de forma eficiente, teniendo en cuenta las particularidades que la tecnología impone en ese mundo y, cómo no, implica un alumno que saque provecho de las posibilidades de la tecnología para enriquecer su propio proceso de aprendizaje. Hasta ahora nos hemos referido en términos genéricos al currículum, pero a partir de ahora nos aproximaremos además a dos elementos concretos del currículum que resultan claves, las metas y los contenidos. Empecemos hablando de las metas. Cuando pensamos en una organización educativa digitalmente competente, tenemos que pensar en una organización en donde las metas de aprendizaje se organizan en torno a competencias, a competencias entendidas en el sentido más holístico, social y contextualizado de la palabra. No se trata de generar reproductores de contenidos, sino sujetos capaces de llevar a cabo procesos basados en decisiones informadas, ética y técnicamente deseables en contextos problemáticos. Y esa es una visión del desarrollo de personas competentes que nos sirve para poner el foco de la organización en experiencias de enseñanza y aprendizaje en estas escuelas digitalmente competentes. Hay otro foco de atención que no debemos descuidar cuando pensamos en nuestra organización como una organización educativa digitalmente competente y es todo lo que tiene que ver con los contenidos. Y aquí nos vamos a referir a los contenidos como los recursos didácticos sobre los que apoyamos la acción docente y hacemos un especial énfasis en los contenidos en red. En primer lugar, cuando nos situamos en el momento tecnológico actual es inexcusable recordar que los nuevos desarrollos tecnológicos han permitido a estudiantes convertirse en creadores de contenidos. en eso que al principio de los años 80 llamaba Toffler pro-summers, es decir, no solo consumidores de contenidos desarrollados por otros sino productores de contenidos contextualizados en la propia realidad. Gente que saca provecho de esos contenidos y de los cuales nosotros deberíamos también sacar provecho dentro de nuestra institución. Ese es también uno de los grandes retos de las instituciones educativas actuales. Además, nuestras instituciones deberían sacar provecho del contenido que ya ha sido clasificado y almacenado de forma ordenada por otros y que está disponible en la red. Se trata de que seamos capaces de recurrir eficientemente a repositorios de información donde seguro que hay materiales de una calidad enorme. No pensemos solo en presentaciones visuales, unidades didácticas, materiales o apuntes corregidos, que hay y hay muchos. Pensemos también en recopilaciones de ese material, en listas de recursos, en revisiones de software y aplicaciones que ya han sido organizadas por otros y que ya han sido puestas a nuestra disposición. De manera que no sería cuestión de reinventar la rueda una y otra vez sino que pudiéramos enriquecer esos contenidos que ya existen rehaciéndolos o modificándolos con nuestros comentarios y nuestras propias revisiones. Eso también implica que cuando producimos contenidos seamos conscientes de que existe la posibilidad de dar permiso a otros para que lo utilicen bajo determinadas condiciones. Eso quiere decir conocer y hacer uso adecuado de las licencias de reutilización de las que disponemos, tanto para dar permiso a otros para usar nuestro contenido como para usar el contenido de otros de forma apropiada. Eso supone que debemos priorizar el uso y producción de recursos educativos abiertos. Se trata de generar un clima de respeto por la propiedad intelectual que parta de una concepción abierta del conocimiento tanto en su producción como en su utilización. No se trata tanto de hacer un énfasis especial en lo que es legal o lo que no es legal. Se trata de aprender unas normas básicas de convivencia en términos de creación de contenidos y utilización de los contenidos de otros. Se trata sobre todo de ser conscientes de las posibilidades que tenemos en nuestras manos. Por un lado, para regular el uso que otros hacen de nuestro contenido cuando lo compartimos y por otro, para ser respetuoso con el uso que otros han decidido que tenga su material. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Lo que concierne a la visión general del currículum y a las decisiones organizativas del centro exigen una visión compartida y un liderazgo importante. Pero además exigen que seamos capaces de ponernos de acuerdo y avanzar hacia estas nuevas concepciones todos los miembros del centro. Así que uno de los pasos que debemos dar para asegurar el camino es la apertura de diálogos profundos que nos ayuden a hacer cambios que vayan más allá del nombre que ponemos a las cosas. Si hablamos de objetivos, de metas, de asignaturas, del área, de lo que sea. La institución tiene que articular dinámicas y mecanismos que incluyan la producción y la utilización de contenidos preferiblemente abiertos, desde la creación de espacios en la institución para verlos, pasando por acciones para promover su uso y la acción de compartirlos dentro y fuera del centro. Así como, ¿por qué no?, la promoción de todos estos contenidos fuera del centro. Se trata de poner en valor producciones que hacemos en la escuela, no solo las físicas que ya tenemos larga tradición de usarlas, los murales y demás, sino que esas nuevas producciones multimodales encuentran un espacio que permitan mostrar toda la producción que, con la intervención de la tecnología, hacemos desde dentro del cole. Además de lo que producimos dentro, es importante la promoción del uso de otros recursos que han sido compartidos por otros. Sería estupendo que una institución pudiese entrar en un programa institucional de intercambio de contenidos, o que entrase a formar parte de un repositorio público más grande, o que genere su propio repositorio. Son medidas diversas que pueden ayudar a que se promueva el uso de los contenidos digitales y los recursos educativos abiertos. Gracias por ver el video.